Mi casa y yo Serviremos a Jehová Escojan ustedes hoy a quien servir Porque ya yo he decidido lo que he de hacer En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que digo José Escojan ustedes hoy a quien servir Porque ya yo he decidido lo que he de hacer En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que digo José Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo, serviremos a Dios Mi casa y yo, serviremos a Dios Mi casa y yo, serviremos a Dios Yo sé que con este canto me comprometo A guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo administrar mi casa Tampoco la iglesia del Señor podré Yo sé que con este canto me comprometo A guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo administrar mi casa Tampoco la iglesia del Señor podré Mi casa y yo, serviremos a Dios 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 Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios Por eso le pido a Dios que me dé fuerza Para hacer lo mismo que hizo Josué Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Mi casa y yo, serviremos a Dios Por eso le pido a Dios que me dé fuerza Serviremos a Dios Mi casa y yo, serviremos a Dios Mi casa y yo, serviremos a Dios Serviremos a Dios Mi casa y yo, 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 serviremos a Dios